Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a más un devocional del Instituto Adorarte. Bienvenidos, ¿cómo están? Espero que vean. Hace ya un tiempo Dios tiene hablado a mi corazón sobre un tema muy específico que tiene que ver un poco con entender los procesos. Hicimos, grabamos un devocional que eran los procesos de mi llamado que puede encontrar acá en nuestro canal. Pero yo pensaba que aún estaba incompleto, ¿no? Porque yo hablé de unos temas muy por encima y hoy me gustaría profundizar un poquito más en esos temas. Y para eso yo quiero usar, a mí me gusta, preparar los devocionales con mucha ilustración. Con ejemplos para que sea claro en el mensaje que quiero transmitir. Hoy vamos a hablar sobre un tema que es plantado o sepultado. La referencia bíblica para el tema de hoy está en Juan 12, 24. Yo voy a leer la versión Reina Valera de 1960 que dice, De cierto, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva muchos frutos. Bueno, hablamos un poco de la expectativa de quien planta. Cuando plantamos algo, suele pasar, por ejemplo, en la primaria, me hicieron agarrar un grano de poroto, agarrar un vasito plástico y poner un algodón. Y dejar el poroto encima de ese algodón. Y a cada tanto yo tenía que mojar, tenía que hidratar ese algodón. Y la sorpresa es que en unos días empezó a abrirse el grano, el poroto, y empezaron a salir unas hojitas, muy chiquititas, y después nos lo trasladamos a la tierra. Bueno, cuando uno planta, uno tiene una expectativa. Y siempre va a jugar con mi ansiedad. Si yo soy una persona inexperta en plantar, en sembrar, yo voy a tener una ansiedad para que florezca pronto, que crezca, que florezca y que dé fruto muy rápido. Pero las personas que ya están acostumbradas con la siembra, saben y respetan los tiempos. Hay el tiempo de preparar la tierra, hay un tiempo de sembrar, el tiempo de crecimiento, el tiempo de hidratar, el tiempo de que las hojas salgan. Y por último, lo que se espera es el fruto. Pero para llegar al fruto, todo ese proceso se tuvo que vivir o pasar. Más allá de las adversidades que ahora vamos a hablar sobre eso. Les quiero dejar una frase que Dios puso en mi corazón. Nuestra ansiedad no cambiará el tiempo de mi proceso. Mi crecimiento, sí, puede acelerar o aplazar el tiempo de mis frutos. Entonces, mi ansiedad no cambiará el tiempo de mi proceso. Cuanto más ansioso me pongo, eso no depende de mi ansiedad que esa semillita nazca o crezca, no. Que se transforme en un árbol. El proceso va a durar el tiempo que tiene que durar ese proceso. Hay cosas que yo puedo hacer para acelerar un poco ese proceso. Como el cuidado, como hidratar, regar, proteger, cuidar. Esas cosas van a acelerar el crecimiento. O mejor, no van a detener el crecimiento. Y vamos a desarrollar esa frase un poco más adelante. Vamos primero a ver cómo el título de ese devocional es plantado o sepultado. Vamos a analizar un poco la diferencia de las dos cosas, aunque el proceso es parecido visualmente. Si voy a poner como ejemplo una mascota. Si tengo una mascota que se murió, por ejemplo, yo tenía un perrito. El perrito murió y lo tuve que sepultar. El proceso de plantar es exactamente el mismo. Abrir un hueco y poner la semilla o el cuerpo y taparlo con la tierra. Pero, ¿cuáles son las expectativas? Cuando una persona en tierra, en mi caso, que yo enterré en mi perrito, fue con tristeza porque no tenía expectativa. Sabía que no iba a volver a verlo. Sabía que no iban a ser perros porque lo puse en la tierra, aunque fuera una buena tierra. Sin embargo, cuando plantamos una semilla, tenemos la expectativa de que se vuelva un árbol. O sea, ya cambia el ánimo de lo que estamos haciendo. Estamos plantando porque sabemos que hay un proceso que va a llegar al resultado que yo estoy esperando. Esa es la diferencia entre plantar y sepultar. A veces, nosotros nos vemos en esa situación, tapados de tierra, en un lugar donde nadie nos ve. En procesos que pasamos solos, donde hay soledad. Vamos a ver un poco el proceso de la semilla, para seguir con esa ilustración. El proceso de una semilla cuando es plantada. Bueno, yo quiero hablar de tres procesos científicos de la siembra. Primero, la semilla cuando es plantada muere. Una semilla necesita ser hidratada. Científicamente, la definición es la siguiente. Hidratación. Es la primera fase que ocurre la germinación y es esencial para que ésta suceda. Los diversos tejidos que forman la semilla se impregnan de humedad. El segundo es la germinación. Es el proceso de germinación en sí. Aquí ocurren los cambios metabólicos necesarios para que la plántula se desarrolle correctamente. La hidratación de agua se disminuye ampliamente. Inclusive, llega a suspenderse. Y el tercer paso es el crecimiento. Es la fase final de la germinación y está relacionada con la salida de la radícula. La absorción de agua se vuelve a acrecentar. Entonces, primero, vimos la hidratación, la germinación y el crecimiento. ¿Por qué yo nombro esos procesos? O sea, habla de procesos esenciales para el crecimiento de esa semilla, para la germinación. Pero todo eso ocurre bajo tierra. Y a veces estamos desesperados porque nos vemos tapados de tierra hasta cubrir la cabeza completamente tapado. Y nos desesperamos. Y nos olvidamos que estamos en un proceso. Un proceso que nos va a hacer fuerte. Un proceso que va a culminar en un árbol con muchos frutos. Dejamos un poco los procesos a un costado. Cuando digamos que la semilla ya germinó, ya salió una plantita, o sea, ya es visible. Ya es visible a los ojos. Y vamos a mirar todo el entorno que ahora pertenece a esa semilla, a esa plantita. Imagínense una planta chiquita, 5 centímetros, en un lugar donde hay mucho frío, pasando las estaciones, calor, sequía, inundaciones, lluvia, y está ahí. Bueno, esa planta chiquita está pasando esos procesos que van a fortalecer. El viento que le golpea, el calor, el frío, va a ayudar a formar su estructura para soportar cada vez más adversidades. Entonces, a veces, logramos salir, salimos con la cabeza de la tierra y viene uno y nos golpea situaciones y eventos que nos lastiman. Situaciones laborales, personales, ministeriales. Y nosotros pensamos en darnos por vencido. Pero este proceso nos forma. Te quiero llevar otra vez a la Biblia. Vamos a hacer una pequeña reflexión sobre lo que vimos hasta ahora. La Biblia nos dice que un árbol plantado en buena tierra dará frutos. En Salmo 1.3 dice Y será como el árbol plantado junto a arroyos de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Segundo, el árbol no se alimenta de sus frutos. Se alimenta de la tierra donde fue plantado. Y tercero, los frutos son para otros. Ningún árbol se alimenta de sus frutos. Bueno, vamos a ese proceso. De la plantita, el árbol se transformó en un hermoso árbol grande, fuerte. Y fuerte porque todo ese proceso que el árbol pasó de los vientos, de la sequía, de... Imagínate, viene caminando alguien y pisa, tú, y empieza todo otra vez. Y viene un animal, muerde, un gato, por ejemplo, que le gusta morder las plantas, muerde y la rompe y vuelve el proceso otra vez. Nos lleva a pensar que todo ese proceso es necesario porque una vez que se transforma en un árbol se vuelve tan fuerte que las pequeñas cosas, lo que no movía antes ya no lo puede ser. El viento que golpeaba una planta de cinco centímetros y la movía, movía, y la maltrataba, es... que apenas mueve las hojas, pero su estructura está edificada, está fuerte. O sea, nuestro carácter ya está forjado. Las cosas pequeñas ya no nos afectan. Las cosas que antes nos dañaban, que lastimaban, hoy ya no lastima más porque ya pasamos ese proceso. y una vez que pasamos todo ese proceso y vamos a hablar del árbol, pasó todo eso desde una semillita a ser un lindo árbol después de años y empieza a dar fruto. Y unas manzanas así de roja, grandes, brillantes. Pero, ¿el árbol se alimenta de esos frutos? No. ¿Para qué da el fruto el árbol y no puede comer de esos frutos? No se puede alimentar. Primero, como dije antes, el árbol se alimenta de la tierra donde está plantada. Ahí es que está el secreto. Todos sus nutrientes, el agua que necesita, todo viene de donde está plantado. Pero sus frutos es para más allá porque sus frutos no sirven ni para esa tierra. sus frutos es para alimentar a otros seres que ni es de su especie. Interesante eso. Y nosotros, cuando pasamos todos los procesos que pasamos, siempre pensamos, bueno, ya pasé por todo eso, ahora mis frutos son míos, me lo merezco. Ya me gané los frutos, ya pagué el precio, ya pasé por ese proceso, ahora los frutos son míos. Pero en realidad, no, nuestros frutos tienen que bendecir y alimentar a otras personas. Mis frutos tienen que ser bendición para tu vida. ¿Por qué? Mientras yo te mantengo alimentado, tus frutos me van a bendecir a mí. Ahora sí, sos un árbol que no da fruto, no me vas a bendecir. Entonces, me conviene ayudarte y apoyarte y cuidarte en tu proceso para que cuando des frutos, yo también me beneficie de esos frutos. Y es eso que hoy no entendemos. La iglesia en general, hay muchas iglesias que no enseñan eso, que se trata de dar, se trata del otro siempre. O sea, nosotros nos preparamos, fuimos creados para bendecir. Nos fuimos creados para ser bendecidos. porque, claro que vamos a ser bendecidos, pero de qué forma. Si mi hermano frutifica, yo estoy siendo bendecido. Entonces, cuanto más bendigo, más bendecido voy a ser. O sea, yo no tengo que auto-bendecirme. Jesús no hizo eso. Jesús entregó su vida por otros que no merecían. Ahí tenemos el ejemplo. el ejemplo modelo. Jesús entregó su vida por personas que no merecían. ¿Y por qué yo tengo que retener lo que Dios me da? ¿Por qué yo tengo que retener el fruto que yo produzco si no produzco para mí? Hay personas que están esperando mis frutos para ser bendecidas. imagínate que estás caminando por un campo y tenés mucha hambre, mucha hambre. Vos vas a comer tus manos, no creo, pero allá al fondo, a lo lejos, ves un árbol con unos frutos. Vamos a hablar de manzanas, rojas, que se ve a lo lejos, brillantes. ¿Qué vas a hacer? Te vas a acercar a ese árbol porque tenés hambre y te vas a alimentar y después te vas. Así somos nosotros. El mundo está esperando, está ansioso por la manifestación de los hijos de Dios. Mis frutos tienen que bendecir a las personas que tienen hambre. Entonces, las personas tienen que mirarme y ver en mí el alimento que tanto les falta, la necesidad que les falta a ellas. Entonces, yo, como siempre digo, tenemos que ser un testimonio vivo y visible. Nuestros frutos tienen que ser visibles que las personas puedan encontrar en nosotros lo que les falta y que esos frutos sean buenos, que esos frutos sean saludables, que sean hermosos, que sean ricos en alimento son los frutos. Bueno, queridos, no se olviden, no fuimos sepultados, somos plantados. Sepultado es cuando hay muerte antes de estar bajo tierra. Cuando somos plantados, morimos bajo tierra y renacemos bajo tierra. lo primero que hace una semilla después que se muere y que empiece el proceso de nacimiento, de renacimiento, lo que hace echar raíces, primero crece adentro de la tierra. cuando llega aparece la primera hojita fuera de la tierra porque ya hay un crecimiento adentro que la puede sostener delante de todas las adversidades que vimos antes. Las raíces van a sostener toda la estructura de esa planta o de esa plantita que se va a transformar en un árbol. tú no estás sepultado, tú fuiste plantado, tus procesos van a forjar tu carácter, van a formar la persona que vas a ser inabalable en Cristo. Amén. Y oro para que des muchos frutos, para que tus frutos puedan bendecir a otros porque yo estoy en la lista de las personas que quieren ser bendecidas por tus frutos. Que Dios los bendiga mucho.